En ningún país del mundo se dicta una ley cuando las condiciones en el requerimiento de salud pública no están dadas. ¿Qué quiero decir? Que la ley dice que los hospitales públicos tienen que atender adicciones. ¿En qué cabeza se le ocurre que un hospital público, que no sé si saben, pero en la provincia de Buenos Aires no existe ni una sola unidad de desintoxicación en los hospitales públicos? Entonces, cuando los hospitales públicos hoy están colapsados, cuando la gente está tirada en la guardia, pero no por desidia de los médicos e enfermeros que dan la vida por el trabajo, porque no hay recursos. Les quiero comentar que el lóbulo frontal dentro del cerebro es quien toma las decisiones, quien pone los frenos inhibitorios, quien razona, quien ejecuta las funciones más elevadas. El paco, la pasta base, afectan linealmente el lóbulo frontal que está justamente en la frente, que es el área del neocórtex, que maneja los frenos inhibitorios y la capacidad de elegir. ¿En qué cabeza se les puede ocurrir que se le va a preguntar a un adicto que está lastimado si quiere hacer tratamiento? Es una ley que maniata tanto a los profesionales de la salud como a las fuerzas de seguridad. Un adicto, cuando está en situaciones de toxicidad y tiene riesgo para la cifra de terceros, no está en condiciones de decidir. ¿A qué hora empezaste con las adicciones? A los 16 años. ¿Qué consumía vos? ¿Qué consumía? De todo. Politóxico era. ¿Sabés que se había consumido hasta eso? ¿Se los digo? Sí. Cerveza con lavandina y aspirar ceniza de Saumerio. Mirá la locura que tenía en la cabeza. Pensando que eso te iba a pegar. Me iba a lograr, claro. ¿Te internan por intermedio a un juzgado o por voluntad propia? Por medio a un juzgado. ¿Te va a buscar la fuerza pública? Sí. ¿Y te llevan a...? Me llevaban primero en el Santoyani. Y de ahí al Borba, sí. Me vinieron a buscar y me llevan al Borba. Y ahora el 12 de febrero se cumplieron. Seis años sin una gota de alcohol. El 1 de mayo, seis años sin una gota de droga. Y el 12 de junio, tres años sin cigarrillo. Te felicito. Gracias. ¿Sos un adicto que tuvo una oportunidad? Claro, la oportunidad esa fue la intervención. ¿Pero por qué? Porque la fuerza pública te vino a buscar. Porque un juzgado dijo, este pibe hay que internarlo. Sí. Tuviste una oportunidad y hoy está vivo y limpio. Sí, sí. Nehuen murió hace dos meses. Nehuen consumía hace siete años. Esto que está pidiendo Estela, nosotros le venimos pidiendo en corrientes. Así muchísimo. Porque nosotros, la cantidad de veces que fuimos a golpear a los juzgados para que... Como el internado es voluntario, los chicos firman en la alta y se van. Pues yo piensa que... Y nosotros, yo fui a pedir a la jueza que por favor me lo interne. Así maltrato que tienen. Mamita, si yo te hago a casa vos, voy a tener una cola de mamás acá pidiendo que yo pida a sus hijos. Así vinimos pidiendo que realmente el Estado se haga presente. Porque no tenemos ningún lugar en corrientes donde sea público. Tenemos todos los chicos que tienen problemas de adicción y le mandan al hospital de salud mental. Los chicos salen empastillados, Nehuen. Cuando salió, salió con ocho miligramos de clonazepam. Así me lo entregaban, parece. En un lugar para quince chicos, cuarenta chicos, los calores de corrientes, sin ventilador. Yo pedía que cuando él esté ahí, que por lo menos haga un tratamiento, que lo hagan. No, estaban ahí hacinados, empastillados. ¿Vos crees que si la ley fuera otra, si te hubiesen dado bola... Sí, mi hijo estaría vivo. ¿Me huelen estaría vivo? Obviamente, obviamente. Si hubiera estado vigente el artículo 482 de protección de personas, muchos hijos hoy estarían vivos. ¡Suscríbete al canal!